El Comisario Oscar Martignone Entre algunos jóvenes, uno de los cuales fue herido con tres puntazos, con un arma cortopunzante Esto terminó con este joven herido, hospitalizado, atendido en el centro de asistencia pública Y también con otra aprehensión También, nuevamente, el Comisario Oscar Martignone se refería a este hecho Sí, en la madrugada también del día domingo Un joven que transitaba en su motocicleta por la calle 5 Se ha avistado por varios jóvenes, a los cuales conoce Y tiene un altercado, una discusión entre ellos Y en un momento dado, uno de los que estaba allí reunido Utilizando un arma blanca Le aplica tres puntazos en la altura del cuello Para luego retirarse del lugar Y hacia su casa y posteriormente representarse en el hospital Desde allí donde tomamos conocimiento de esta situación Y se pone en contacto y en conocimiento a la fiscalía Y junto a la fiscalía, al secretario de la fiscalía número 2 Se entrevistan con la víctima Que se encontraba en observaciones en el hospital El cual está, su estado es con lesiones leves Por lo cual su estado de salud es favorable No tiene ninguna complicación por el momento Y a raíz de eso se comienza a trabajar En ver quiénes son los imputados Y se logra la aprehensión del imputado Alrededor del mediodía Es una persona mayor de edad, de 18 años Y el cual está alojado Y estuvo alojado en la comisaría local En la comisaría de Mercedes Para luego ser trasladado también Junto a los otros detenidos a comisarías limítrofes ¿Esta persona es la que le aplica, el que hace el efecto material del hecho? Exactamente, es el que aplica en principio Sería el que aplica el puntazo al joven lesionado Y por eso se logra la aprehensión Más allá de que se identifican a las otras personas Que estaban en ese lugar ¿Les sustrajeron algo? ¿Hubo un móvil de derrobo? No, no, no hubo sustracción Y bueno, se están tratando de establecer las causales Como caso anterior Pero no se descarta alguna probable rivalidad Anterior a este episodio Muchas gracias